¿Qué es lo primero de los beneficios de comprar online? Lo primero sería definitivamente invitarlo a que conozca los beneficios de comprar online, no solo por cuestiones de comodidad, pero encuentra una mayor variedad de productos online y definitivamente puede comparar precios. Lo segundo sería invitarlo a conocer que se ha hecho muchos avances en términos de seguridad. Mucha gente no compra online por el miedo, el escepticismo a que le roben la tarjeta de crédito, que le clonen la información financiera, pero definitivamente en los últimos cinco años para acá ha habido muchos avances y se ha disminuido sustancialmente ese factor. Y lo tercero es que muchos productos que se consiguen online no se consiguen en otras tiendas. Por ejemplo, mucha suerte consiguiendo una camisa autografiada del pibe. Usted va a las tiendas, no lo consigue, pero online es tal vez de los únicos sitios donde podría encontrarlo. Yo creo que esos son los tres beneficios principales que invitaría al consumidor a conocer. De nuevo, la comodidad, la seguridad y la mayor oferta para comparar precios también. De nuevo, la seguridad y la mayor oferta para comparar precios también.